de responder a esa y otras preguntas con nuestro invitado, que es un médico endocrinólogo y del metabolismo del Instituto Nacional del Niño Pediatra, el doctor Miguel Ángel de Los Santos La Torre. Doctor de Los Santos, muy buenas tardes. Gusto de estar con usted en el programa. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Gusto de poder compartir nuevamente un espacio con usted. Muchas gracias. Gracias, doctor, nuevamente. Efectivamente, muy agradecido por su presencia en el programa. Doctor, la pregunta es esa. Si uno se pone a analizar estos gráficos que muestran la prevalencia, la frecuencia de la obesidad, este es un fenómeno reciente de unos 30, 40, 50 años. Doctor, la pregunta directa que quiero hacer, ¿por qué nos estamos engordando todos, viejos, jóvenes, niños? ¿Por qué el mundo se está engordando, doctor? Sí, pues efectivamente la población actualmente de niños y adolescentes que está más o menos a nivel mundial de 158 millones, que es una cifra alarmante. En realidad se espera que el 2030 esa cifra esté llegando a más o menos a 254 de acuerdo a cifras de la Federación Mundial de Obesidad. Este, son cifras preocupantes. Entonces, acá juega... Si somos dos idiotas lo que quieran decir... Y ya estamos de regreso con el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este su espacio vital en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Soy el doctor Remy Huerta. Encantadísimo de estar juntos como todos los días. Si usted recién se une a nuestro programa, estamos conversando sobre obesidad y sobre obesidad infantil porque hoy día 4 de marzo se conmemora a nivel mundial el Día Mundial de la Obesidad y centrándose en lo que es la obesidad en niños y jóvenes. El doctor Miguel Ángel de los Santos, el ex médico asistente del Servicio de Endocrinología y Metabolismo del Instituto Nacional del Niño, está con nosotros y nos dijo en el primer bloque antes de ir a la pausa que sí, pues que en este momento hay 158 millones. Mire esta cantidad, señora, 158 millones de niños y adolescentes obesos en el mundo y que para el año 2030 se calcula que van a haber 254 millones. Y nos ha dicho que esta obesidad de niños y adolescentes se explica por la contribución de dos factores. La genética. ¿Qué es lo que traen los niños al nacer en su herencia, en su genética y el medio ambiente en el que viven? El medio ambiente, la sociedad, su casa, el colegio, lo que está alrededor nuestro, nuestro medio ambiente. Doctor de los Santos, explíquenos por favor la contribución de estos dos elementos. ¿Qué cosa es la genética? O sea, que usted nos está diciendo de que se puede heredar la propensión a tener obesidad. Explíquenos en qué consiste esto de la genética. Claro, doctor. La genética se referiría a esa información que está dentro de las células que cargamos, que vienen nuestros progenitores, vienen nuestros antecesores, nuestro padre, nuestra madre, nuestros abuelos, que llevamos generación a generación. Esa información genética que está dentro de unas estructuras denominadas cromosomas pueden pasarse las siguientes generaciones. Ahora, de los genes que están involucrados en la obesidad más frecuente, que es la obesidad, podemos decir, exógena, son múltiples genes involucrados. Entonces no se ha identificado uno en particular que sea responsable, sino múltiples genes que están involucrados en cómo la persona metaboliza la grasa en el cuerpo y cómo se va quemando esa grasa en el cuerpo, que se va heredando, digamos, generación a generación. Y puede incluso ir modificándose también. Puede incluso ir modificándose. Muy bien. Entonces eso se trae de la cuna, por decirlo de una manera. Esa es la predisposición genética que yo tengo. No existe un gen de la obesidad. No se puede hablar de el gen de la obesidad, sino de múltiples genes que actúan en consorcio para darnos eso, ¿verdad? Cómo distribuimos la grasa, en dónde se acumula, con qué facilidad la ganamos. Y eso se ve en las familias, ¿verdad, doctor? Uno puede ver, por ejemplo, la mamá, la abuelita, la familia, con dos reuniones familiares. Todas tienen el mismo cuerpo, la misma distribución de grasa. Y la gente dice, mira, calcaditos cortados por la misma tijera. Muy bien. Eso es algo, obviamente, que no se puede cambiar. Uno nace con eso. Vayamos al medio ambiente. ¿Cómo es de que el medio ambiente, y se habla, doctor, de que existe un medio ambiente obesogénico? Obeso viene de obesidad génica, de formación. De un medio ambiente predisponente a la obesidad, causante de obesidad. ¿En qué consiste? Con respecto a los factores obesogénicos, justamente como menciona, doctor, es lo que nosotros consumimos. Es decir, los alimentos que son ricos en azúcares simples, las bebidas azucaradas, el tipo de gaseosas, por ejemplo, jugos embastados, galletas, ese tipo de cosas, lamentablemente muy procesadas. Eso juega en desmedro de la salud. Igual también la dieta baja en fibra, fibra que nos ayuda a eliminar el exceso de grasa también, si también nuestra dieta baja en fibra es un factor negativo. El consumo de grasas, grasas saturadas, las grasas malas, esas grasas también pueden depositarse y producir complicaciones más adelante a nivel de nuestras arterias, del corazón. Y esa es una de las partes de la ingesta. Y la otra parte es cómo lo consumimos, que viene a ser la actividad física, la actividad física, el ejercicio que hacemos en el día a día, consumimos las calorías que comemos o no las consumimos, y por supuesto el sedentarismo, que es algo que no contribuye a consumir nada de las calorías que comemos. Es el tiempo, sobre todo, que le dedicamos a lo que es pantalla recreativa, ¿verdad? Televisión, internet, tablet, celular, videojuegos, cosas que hace 30 años, como mencionaba al inicio, no existían, es que directamente no es siglo XXI, ¿verdad? Ahora, en ese ambiente obesogénico que usted menciona, de la ingesta, de los alimentos, las bebidas azucaradas, etc., pues eso no está en un vacío. Y se habla, por ejemplo, de que el ambiente obesogénico es resultado de que han aparecido muchísimos de estos productos y que el mercadeo de estos productos, pues, es incesante y por su comodidad, entre comillas, por su facilidad, todo viene en paquetes, todo viene en botellas. Eso es de preferencia para el padre de familia que prefiere comprar una botella de una bebida azucarada en vez de hacer una limonada en la casa. ¿Cómo ve usted eso? En realidad, hay que tener mucho cuidado, bastante cuidado. Y una de las cosas que la Organización Mundial de la Salud promueve bastante es justamente leer adecuadamente el etiquetado de los productos, de lo que nosotros consumimos, de lo que nosotros compramos en el mercado, en los supermercados, porque eso más o menos nos da una referencia de lo que está entrando en nuestro cuerpo, ¿verdad? Sobre todo priorizando para tener una vida saludable, disminuir lo que son los carbohidratos de fácil absorción, azúcares, azúcares, las grasas denominadas trans, que son malas para el organismo, y sobre todo baja en grasas saturadas. Entonces, leer las etiquetas es algo que nos ayuda bastante a entender qué es lo que estamos consumiendo. Muy bien. Entonces, ese ambiente obesogénico está dado, entonces, por la oferta de estos productos industrializados, alimentos procesados, multiprocesados, bebidas azucaradas, ¿verdad?, que han invadido nuestra sociedad, entre comillas, facilitando la vida diaria, y además por la falta de actividad física, porque en los últimos, pues, 15 años, todo es ahora pantalla, hay niñitos que están sentados todo el tiempo, con sus teléfonos celulares, con sus tabletitas allí, y no es como antes que se corría, se jugaba, se correteaba por lugares, por los parques, ahora no, el niño está sentado. Doctor, vamos a hacer una brevísima pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar sobre el diagnóstico, ¿verdad?, ¿cómo es que ustedes, los pediatras, hacen diagnóstico de lo que es una obesidad infantil? ¿Qué criterios usan? Lo vamos a ver en el siguiente bloque, después de que Lucero Ruiz nos cuente qué ha pasado en el Perú y en el mundo, en estos 30 minutos que han pasado. Regresamos. No se vayan. Soy el doctor Remer Wurta, gracias por estar con nosotros. Empezamos la segunda media hora desde su espacio vital. Si usted recién se une a nuestro programa, estamos conversando sobre obesidad infantil. Y si usted se ha perdido la primera mitad del programa, dice, ay, Dios mío, cómo me hubiera gustado escuchar esto, me interesa mucho, mi niñito tiene obesidad, ya me lo ha perdido. No, señora, usted no se ha perdido nada. Todos los programas de RPP Noticias, obviamente incluida la entrevista que estamos haciendo con el doctor Miguel Ángel de los Santos del Instituto Nacional del Niño, todo queda grabado en la nube. Para que usted, en la forma moderna de escuchar radio, más tarde, con su tacita de té, en su sillón favorito, saca su computadora, busca rpp.pe, la página de RPP Noticias, en la parte alta a la izquierda dice menú, usted busca radio, va allí, busca espacio vital, hace un clic, y usted escucha todo este programa otra vez allí, y dice, qué interesante, lo voy a compartir con mi amigo, con mi familiar, y lo manda por correo electrónico. Así es como se escucha radio ahora. Y usted lo tiene en sus manos, y RPP Noticias lo hace posible. Doctor de los Santos, ya nos ha definido la obesidad, la prevalencia, las causas genéticas, ambientales, el ambiente obesogénico que nos ha tocado vivir. Doctor, ¿cómo hacen ustedes los pediatras para diagnosticar obesidad infantil? ¿Qué usan ustedes? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta lo que hemos conversado, el diagnóstico debe partir de una buena historia clínica, que debe ahondar en la historia alimentaria del niño o del adolescente, desde cuándo está ganando bastante peso. ver si hay factores protectores, por ejemplo, la lactancia materna, ver si hay factores desfavorables, por ejemplo, el uso de leches industrializadas muy tempranamente, determinar también si hay antecedentes familiares, papá obeso, mamá obesa, o ambos obesos, si hay presión alta, hipertensión, diabetes tipo 2, problemas de coronarias, de las arterias que llevan la sangre al corazón, accidentes cerebrovasculares en las familias cercanas, en los padres, en los tíos, en los abuelos, todo eso forma parte de la historia clínica. Interrogatorio, ese es el famoso interrogatorio, ¿no es cierto? Correcto, exactamente, el famoso interrogatorio. Después de tener esa buena historia clínica, ya pasamos al examen físico. En el examen físico, la herramienta para cualquier endocrinólogo pediatra, pediatra o médico que tenga al alcance, o vaya a tratar un niño, la curva de crecimiento es la mejor herramienta. Con eso vemos cómo está el peso, cómo está la talla, e interpretamos de acuerdo al peso para la talla en menores de 5 años, con eso vamos a definir obesidad. Y si es mayor de 5 años, utilizamos la curva de índice de masa corporal para determinar si es obeso o no es obeso. Y en el examen muy importante, y sobre todo a partir de los 30 años, más aún si el niño es obeso, presión arterial. Básico, existen tablas de presión arterial para determinar cuál es el percentil que tiene el niño y si es que está teniendo un percentil de riesgo o no. Y por supuesto, el perímetro abdominal. Fácil, con una cinta métrica, medimos el perímetro abdominal para determinar de manera indirecta si hay riesgo de obesidad visceral o no. Una vez que ya tenemos una buena historia clínica, un buen examen físico con nuestra antropometría, que llamamos a todos esos cálculos antropometría, ya pedimos los exámenes auxiliares más apropiados, glucosa, perfil hipídico, o función hepática, dependiendo de lo que nosotros vayamos pensando en nuestra historia clínica y examen físico. Muy bien. Entonces, el diagnóstico lo hacen siguiendo el método científico que nuestros oyentes ya conocen aquí en Espacio Vital. Interrogatorio, examen clínico del cuerpo y uso de exámenes auxiliares. Y allí entonces ustedes realizan el diagnóstico. Doctor, me llamó la atención cuando dijo que en el interrogatorio ustedes preocupan por el uso temprano de leches industrializadas. ¿El tomar esas leches industrializadas, este, en polvo, todos esos suplementos que dan, qué sé yo, leches infantiles, contribuye a la obesidad? Lamentablemente sí. Aunque hacen un gran esfuerzo en parecerse a lactancia materna, la lactancia materna es lo ideal. Definitivamente no hay un alimento mejor los primeros seis meses de vida que la lactancia materna. Por eso mucho hay que promover la lactancia materna, estimular a esa mamá desde la etapa prenatal, incluso con la formación del pezón, algo que es tan básico, que es tan útil al momento de esos primeros días con ese calostro, la leche de los primeros días, después pasa otra leche intermedia, la leche final. Es muy importante desde la etapa prenatal y por supuesto la etapa postnatal seguir con la parte de la lactancia materna. Es muy, muy útil para el niño. Muy bien, lactancia materna en los primeros meses de la vida y no dejarse convencer por esas leches maternizadas y ya cuando está grandecito de dos o tres el mercado le ofrece a los padres y en mi entender, no sé qué opinará usted, en mi entender los engaña diciéndole que hay leches, ¿cómo le llaman? Post-lactancia, leches reforzadas, llenas de azúcar y eso los engorda más entonces. Sí, exactamente. Hay que tener cuidado siempre con ese aspecto. Mucho cuidado. Muy bien, perfecto. Entonces ya tenemos el diagnóstico. Doctor, se tiene entonces un niño que ahora usted le dicen al papá y a la mamá, señora, señora, su niñito está con obesidad. ¿Todavía encuentran, doctor, esa reacción de los padres que le dicen, no, doctor, pero cómo me dice usted que mi niño está obeso, está gordito, nada más, está sano? ¿Todavía tienen ese tipo de reacción o ya no? Sí, sí la tenemos. Aunque ya cada vez es menos de las generaciones de los papás, pero los abuelos, los abuelos todavía dicen, no, el estirón puberal, de hecho, que no va a bajar. Y antes, antes sí lo veíamos, porque antes teníamos una vida totalmente diferente. Hace 30 años, nadie sabía que no había internet, no había streaming, no había nada de esas cosas. Entonces, podría ser cierto, pero ahora ya no, definitivamente que no. más resistencia se ve en las generaciones anteriores, porque era otro estilo de vida, otro tipo de vida, pero en las generaciones más recientes, un poco menos, un poco menos. Y a los padres, digamos, entre comillas, más modernos, ya aceptan entonces de que su niño o su niña pueda tener obesidad, bajo la protesta del abuelo, que es el de la abuelita, que dice, no, no está gordito, ahorita se estira, vas a ver, este doctor no sabe nada. Qué interesante. Este, doctor, vamos a tomar una palabra. Palabra era mía, no pensé que me doliería tanto, después de verte tan contenta, se me está rompiendo algo. Y ya, estamos de regreso en el programa, muchísimas gracias por estar con nosotros en este subespacio vital, en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Eso es, doctor Remy Huerta, estamos hablando hoy día de obesidad, centrándonos en la obesidad, infantil. El doctor Miguel Ángel de los Santos, el ex médico asistente del servicio de endocrinología y metabolismo del Instituto Nacional del Niño, nos acompaña durante la hora. Doctor, tenemos un oyente, está Elizabeth, que tiene una pregunta, pero brevemente, doctor, en un minutito, bien repitito, para darle paso a nuestro oyente, ¿cómo enfocan ustedes el tratamiento de un niño con obesidad? Básicamente serían dos pilares. El tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico. El no farmacológico, que es el no fármaco, es el más importante, que sería mejorar los hábitos alimentarios, que es justamente identificar los factores de riesgo que hemos conversado y mejorarlos. Es decir, consumir líquidos sin azúcar, mejorar las formas de preparar las comidas, evitar las frituras, mejor darle prioridad a cosas cocidas. Por ejemplo, es mejor un huevo duro, un huevo frito. Darle prioridad a carnes magras, pescado, por ejemplo, también. Aumentar la actividad física. Se recomienda para los niños y los adolescentes al menos 30 minutos, una hora, tres veces a la semana de ejercicio. Ejercicio que vale, ese ejercicio que hace sudar, ese es un ejercicio que está quemando calorías. Y disminuir la parte de sedentarismo, todo lo que es pantalla recreativa, televisión, tablet, internet, videojuego, celular, todo eso, menos de hora y media, máximo dos horas al día, a tener en cuenta. El manejo farmacológico ya está dirigido para cuando falla en esta parte del manejo, de mejorar el estilo de calidad de vida, y de verdad para casos muy contados, porque en niños siempre, todo medicamento tiene siempre efectos colaterales. Claro, contadísimo en los casos. Ahora, estos medicamentos nuevos que están saliendo, estos agonistas de la GLP-1, los CENPIC, Mungyaro, todavía no los tenemos en el Perú, ya los tenemos, por lo que se sabe, se podrían aplicar en niños o todavía su seguridad no está, digamos, bien estudiada. En sí, hace poco ha sido su aprobación, poco en el sentido de que no tiene muchos años, será más o menos dos años que el agonista GLP-1 tiene la Lerolupide, tiene ya mercado acá en el Perú, pero es para casos muy seleccionados, no para los niños con obesidad. Perfecto, muy bien, perfecto. Muy bien, gracias doctor. Vamos a ir con Elizabeth ahora, así que Elizabeth, muchas gracias por esperar, el doctor de los Santos la escucha. Muy buenas tardes doctor, yo quería consultarle, yo tengo un niño especial y adolescente, que es, y es muy difícil para una mamá, a veces, cuando es el diagnóstico de mi hijo, ya es severo, y difícil de controlarlo en la alimentación, porque tengo que esconder a veces hasta los panes, ya bueno, le quité los panes, hago desayunos diferentes, pero es muy difícil de controlarlo, no solamente mi niño, y mi hijo estudia en un colegio especial, y hay varios niños que están gorditos, y a mí me trae, si a Oriol lo lleve a un nutricionista, pero el nutricionista no me lo atendió bien, porque fue un eventual del estado que han hecho en el Agustín, yo quisiera, ¿cómo nos podría decir, para poder controlar esa alimentación a los niños? No sé si se podría doctor, muchísimas gracias, esa es mi consulta. Gracias Elizabeth. Doctor del Fuente, de los Santos. Sí, muy interesante su pregunta, porque en realidad, cuando hay algo neurológico, definitivamente, es un cuadro más difícil de manejar, ¿verdad? Yo creo que habría que individualizar, en el caso del sujeto, para ver qué alimento le puede gustar, dentro de lo que es saludable, ¿verdad? E ir por ese lado, tratando de mantener en las líneas generales, ¿verdad? Que es consumo de líquidos, pero sin azúcar. Entonces, ahí ya estamos ganando bastante. Preparar los alimentos, pero de manera saludable. Entonces, no crituras, mejor a la plancha, al vapor, eso nos ayudaría a bajar el ingreso de grasas. Y disminuir los azúcares, siempre es que eso es, digamos, los extras, ¿verdad? Las galletas, que que son los chocolates, gaseosas, que por ahí a veces pecamos, y podemos dar ceder, ¿verdad? Entonces, disminuyendo esas tres cosas, yo creo que podríamos ayudarlos, hijito, un poco, a bastante, ¿verdad? Muy bien, y quizás hacer una evaluación, ¿verdad? Porque el niño especial pueda tener algún problema de ansiedad, alguna cosa que lo lleva a comer en abundancia, y no depende de su voluntad, sino de algo que él pueda tener. Doctor, vamos a ir a Oxapampa. Jorge está en la lista. Jorge, buenas tardes. El doctor de los Santos lo escucha. Buenas tardes, doctor Buerta. Soy Jorge Baca, ginecólogo de Chimbote, que vivo transitoriamente acá en Oxapampa, porque mi mujer está haciendo el serún en posuso, como un médico, y le quiero contar una historia brevemente, una reflexión. Tengo una nena de cinco años, que lactó hasta los seis meses. Posteriormente, empezamos a darle todas estas leches para genios, que hay propagandas con todas las lípidos, entre comillas. Es un error, porque yo soy médico, y soy ginecólogo, y le dimos todas estas leches, y mi hija, que tiene cinco años, y obviamente que tiene un percentilo de peso superior al 95. Mi hija tiene una necesidad leve. Pero ahora, a los cinco años, no le gusta la leche, no le gusta el yogur, pero mi reflexión, creo que nos equivocamos con esas leches artificiales. Debimos buscar otra alternativa. Esa es mi reflexión, con una experiencia personal, y con una actitud proactiva, para que nuestro especialista y usted, hagan una pequeña reflexión sobre mi experiencia. Un abrazo grande. Gracias. Gracias, colega. Muchísimas gracias. Doctor de los Santos, lo que os dijo, ¿no? Sí, en realidad, gracias por el aporte al doctor de ginecología, en realidad, sí, pues, es justo lo que estamos conversando. Las leches industrializadas nunca superan la lactancia materna, y lamentablemente a veces uno se desespera, porque no gana el peso adecuadamente, y esa recuperación que nosotros vemos, esa caída que vemos a la semana, que a veces se prolonga diez días, nos desespera, ¿verdad? No queremos solucionar esto, y a veces podemos irnos al otro lado, como es en este caso. Pero es algo manejable. Definitivamente es algo que se puede manejar, se puede trabajar en eso, y reencarrilar a su cita para que vaya bien. Definitivamente que es. Pero el mensaje que nos ha dado el colega es, señor, señora que está escuchando el programa, no se deje embaucar, no se deje engañar, por esas leches de transición que le llaman, de que al dos, tres añitos tome esta leche, con esta grasa especial para su cerebro. Mentira. Lo están engañando, la están engañando, y su niño, como dijo el colega, va a terminar en obesidad. No se dejen engañar. No se dejen engañar. ¡Gracias!